Buenos días, soy Yomandi, mi nombre es Eddingadín Fernando Canetal Flores, soy Clave 5 y en esta ocasión vendría a cantar Los Colores en Gachiquel. Amarillo can, amarillo can, verde, black, verde, black, rosado, caco, negro, shark. Bueno señor, que le haya gustado la actividad que hice, a mí me gustó bastante porque ahora puedo saber un poco más de los colores en Gachiquel. Gracias, adiós.